Lectura del libro de Isaías Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio Y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor Allanad en la estepa, una calzada para nuestro Dios Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen Que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale Se revelará la gloria del Señor y verán todos juntos Ha hablado la boca del Señor Dice una voz, grita Respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre Se agosta la hierba, se marchita la flor Cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos Sí, la hierba es el pueblo, se agosta la hierba, se marchita la flor Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre Súbete a un monte elevado Heraldo de Sion Alza fuerte la voz Heraldo de Jerusalén Álzala, no temas Dí a las ciudades de Judá Aquí está vuestro Dios Mirad El Señor Dios llega con poder y con su brazo manda Mirad Viene con él su salario y su recompensa lo precede Como un pastor que apacienta el rebaño Reúne con sus brazos los corderos y los lleva sobre el pecho Cuida él mismo a las ovejas que crían Palabra de Dios Al Salmo nos unimos todos diciendo Aquí está nuestro Dios que llega con poder Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor bendecid su nombre Proclamad día tras día su victoria Aquí está nuestro Dios que llega con poder Contad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Decid a los pueblos El Señor es Rey Él gobierna a los pueblos rectamente Aquí está nuestro Dios que llega con poder Alégrese el cielo Alégrese el cielo, goce la tierra Retumba el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Aquí está nuestro Dios que llega con poder Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad Aquí está nuestro Dios que llega con poder Que hermoso es ver la misericordia de Dios Que acogen Que no abandonan Que a pesar de los momentos difíciles Si sabemos esperar Pedemos la gloria Escuchemos este hermoso En el Señor esté con usted Lectura Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas Y se le escarría una de ellas ¿No dejará en los montes la noventa y nueve Para ir en busca de la escarría? Y si llega a encontrarla O digo de verdad Que tiene más alegría por ella Que por las noventa y nueve No descaya De la misma manera No es voluntad de vuestro Padre Celestial Que se pierda uno solo De estos pequeños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Para que podamos comprender Estos grandes regalos del amor de Dios Como el Señor Quiere que ninguno se pierda Que cada uno podamos comprender El llamado de Dios Que nos invita A sanar la serida A entender El llamado De su amor Espíritu Santo Ven sobre nosotros A comprender Estas bendiciones Estos regalos de amor De misericordia Porque vienes A salvar a la humanidad A comprender Este camino de amor De bendición De alegría Que nos lleva A esta gran promesa Los regalos de Dios Para la humanidad Y el premio De la vida Acompañado del amor maternal De la Santísima Alge María Con todos los santos Y ángeles de Dios Mis queridos hermanos y hermanas Veremos a través de este texto La preocupación Que Dios tiene Por estas ovejas Descarriadas y perdidas Que ninguna Se pierda Sabemos Que el regalo Para nosotros es El vivir nuestra fe Es el regalo De la Iglesia Santa Católica Es un grande regalo Del amor de Dios Que tiene sus brazos Extendidos Para que ninguno Se pierda Sino que realmente Podamos llegar Al conocimiento De la De los grandes regalos Del amor de Dios Es cierto que hemos tenido Preguntas Existenciales ¿Por qué estamos aquí? O situaciones Que nos han pasado Y decimos ¿Y por qué nos pasa esto? Pero tenemos un Dios Que nos ama tan Que respeta nuestra libertad Pero que nos invita A vivir esta experiencia De fe Que viene a transformarnos También Que podamos ver Sus milagros Prodigios Que podamos entender El llamado que nos hace Para que juntos Podamos construir El reino de los cielos Pero sabemos Que en algún momento De nuestra vida Fuimos ovejas perdidas Y el Señor Nos encontró Nos abrazó Con su amor Y su misericordia Sanó Nuestra sería Y nosotros también Debemos ir Por aquellos que están En el error En la confusión Aquellos que están Atados A los vicios Como el alcohol La tradición Y otras tradiciones Como el videojuego Por eso tenemos que ir A anunciar El regalo Del reino De los cielos La experiencia Maravillosa De fe En el Señor Jesús Que vivimos En los sacramentos El sacramento De la penitencia El sacramento De la eucaristía Y así Aquellos hermanos Que también han recibido Los sacramentos De iniciación cristiana El bautismo La primera comunión O el sacramento De la eucaristía Como también El sacramento De la confirmación Y otro más allá Donde Dios Recibió El sacramento Del orden Este llamado De Dios Para ser Su ministro Y que gran alegría El sacramento Del amor El sacramento Del matrimonio Ese sacramento Del amor De los esposos Que se unen En un solo corazón El Señor Ha venido Por nosotros Que ninguno Se pierda Déjate abrazar Por su amor Y su misericordia Que está golpeando Sí A la puerta De tu corazón Para que lo dejes Entrar Podamos vivir Esta gran alegría De su amor La gran alegría De este hombre Que buscó La hoja perdida Que con gran alegría La lleva En sus brazos De nuevo La lleva Al redil Que hermoso Que hermoso Es el Señor Que nos ha Comprendamos Que nos hace entender Que a pesar de nuestras miserias Fragilidades Él está ahí Para indicarnos El camino La verdad Y la vida Para que juntos veamos La gloria Ahora nos unimos A través de la oración Para que ninguno Se pierda Sino que realmente Vamos a encontrar El regalo De la vida Que encontramos A través de la fe En el amor De Dios El de junto De ser iglesia Santa Católica De poder experimentar Las bendiciones Que nos hacen entender Nuestra misión De ser amados Y bendecidos Y ver La gloria de Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Padre del Cielo Te damos gracias Porque Estás con nosotros Porque has enviado A tu Hijo Jesús Para recordarnos Cuánto es tu amor Que no vienes A juzgar O a señalar Sino que vienes Por las ovejas Perdidas de Israel Vienes por la humanidad Que a través de tus palabras Que son espíritu y vida Nos hace revisar En nuestro corazón Cómo estamos Y por eso te invito A entregar Todos estos momentos difíciles De desasosiego De tristeza De soledad Quizás has perdido La esperanza En no saber Qué hacer Por eso Los peligros De los víctimas Del pecado Lo que daña Y destruye El corazón Déjate abrazar Por el Señor Que viene Por la oveja Perdida El que viene A sanar Tus heridas Te invita Que ante los momentos difíciles Hay signos de esperanza Por eso entrega Ese momento Ese momento que estás viviendo Quizás el rechazo De los tuyos La enfermedad Quizás Que el Señor A través de su palabra Nos da signos de esperanza De nuevo Alegrar el corazón Que tengamos nuestra mirada Puesta en él Porque en él Encontramos la paz La alegría El gozo Las bendiciones Y puede entender Nuestra misión De ayudarnos Unos a otros De ser portadores De esa experiencia Madreosa de fe Como el Señor Nos abraza Como nos invitó A estar En su redil Para que así También puedas Comprender Cuánto es el amor De Dios Sincero Y que nos lleva A grandes experiencias De fe Para que veamos Juntos La gloria El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Diciendo sobre ustedes Y les acompaño Siempre Amén Ahora le invito A escribir ahí Los comentarios Hermoso texto De la carta De Santiago Capítulo 4 Verso 10 Humillese Delante del Señor Y Él Los exaltará Porque en Él Encontramos la vida Tras la fe De ver que lo imposible Será posible Y de ver grandes testimonios De la muerte Bendiciones del cielo No se te olvide Seguirme en las redes sociales Paredes y Franco Compartiendo los regalos Del cielo Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que Amén